Un día triste hoy, triste porque la muchacha sobre la que yo hice el programa el lunes, Rosa Paz, falleció. Falleció en el hospital Noriega Trigo de El Zulia, en el municipio de San Francisco. A pesar de, tengo que reconocer la ayuda del alcalde Gustavo Fernández, del gobernador Manuel Rosales, no así, no así del gobierno nacional. El gobierno nacional cuando reaccionó ya era muy tarde. Y los demás organismos, lamentablemente la denuncia no llegó a tiempo. Y imagínense ustedes, cuatro meses con el vientre abierto, en calor, en las peores condiciones. Finalmente, Rosa Paz, una joven de 16 años, pasó a otro paisaje. Se va en ese viaje que todos vamos a emprender algún día. Elevamos una oración por Rosa Paz. Y por todas las Rosa Paz que mueren en Venezuela. Y esto lo digo muy responsablemente. Ayer el payaso de Maduro, que eso es lo que es un payaso de presidente, que lamentablemente tenemos allí por culpa de la mala oposición o de la cómplice oposición. Hablando de los hospitales. ¿Qué tal? ¿Qué les cobran esto? Señores, Maduro, ojalá, yo no le deseo mal a nadie, pero ojalá un pariente tuyo, cercanito tuyo, fuera a un hospital público y no dijera que es familia tuya. O de papi, papi, el hijo de José Vicente, o de Tareja Laisamí, o de Diosdado Cabello. Ellos no, ellos no saben lo que es padecer en un hospital público, en un centro médico público. Porque ellos tienen grandes clínicas o se van a las clínicas en el exterior, en Brasil, en Europa, o los médicos costosos que tiene Cuba para un grupito de bolichicos y de bolirricos o de boliburgueses, como usted los quiera llamar. Su papá, por supuesto, su familia muy conmovida. Algunos medios han reseñado la información. De verdad lo lamentamos. Cuando nos enteramos ya era demasiado tarde. Hicimos lo que podíamos. Y siento que algunos organismos hicieron lo que podían. Lo que podían. Por ahí vino el diputaducho Juan García. Le tengo que decir así porque yo no sé cómo se presta a ese teatro a decir que a ella se le había brindado toda la asistencia. Mentira, Juan. Mentira. Tú mientes. Mensaje para Juan. Como mienten mucho de ese gobierno, señores. Y lamentablemente, pues Rosa falleció. Pasó a un mejor plan. Ahora vendrán las excusas. Ella murió porque durante un parto se le reventó una apéndice. No había tratamiento. Como están nuestros hospitales, que yo no les voy a contar nada a la gente que no sepa a la gente. Miren, cuando uno cae en un hospital público, uno tiene que persinarse a los que son católicos o encomendarse al Padre Celestial, al Dios, a Jesucristo, a Mahoma, a lo que usted tenga. Porque ya usted sabe que lleva 70% de posibilidades de que no salga vivo de allí o de que salga peor como entró. Bueno, esos hospitales, también tengo que decirlo así. ¿Saben por qué sobreviven esos hospitales? Por la mística de los médicos, de las enfermeras, del personal, que no obstante ser malos pagados o mal pagados, están allí. Yo lo viví con mi hermano en el hospital universitario. Allí todos nos ayudábamos. ¿Y qué le llevaba? ¿Qué nos pedían? ¿Qué le llevábamos a los médicos? Mire, yo les llevaba hamburguesas, pesicolos, porque no tenían nada. Dormían en una camilla. Es que no hay nada. ¿Y qué pueden hacer los médicos si no hay nada? Porque este es un gobierno indolente, inconsecuente, inclemente, que martiriza a los pobres. Ser pobre en Venezuela, perdónenme lo que voy a decir, es una maldición. Es una maldición ser pobre en Venezuela. Usted en Estados Unidos puede ser pobre. Y come las tres veces al día. Y tiene carro, y tiene casa. Y es pobre. Si usted está en el estrato más bajo. O en Europa, en Venezuela, no. Ser pobre es ser condenado a morir. O de hambre, o de necesidad, o de inseguridad. O de mala atención médica. Ahora, ¿hasta cuándo los venezolanos se van a calar eso? ¿Por qué nuestros líderes políticos callan? ¿Por qué callan? Ojalá, perdónenme lo que voy a decir, el inservible Consejo Legislativo del Zulia salga a pedir una averiguación que se establezca por qué murió Rosa Paz. No, ¿por qué falleció en ese momento? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Rosa Paz desde el principio hubiera tenido todo lo que necesitaba? ¿Hubiera muerto? Quizá, quizá, no sé. Yo no soy médico. Sería bueno averiguar eso, que se investigara eso, que se castigara, aunque sea políticamente a los culpables. ¿Hasta cuándo, Maduro? Mire, a mí me daba risa y con esto termino muy dolido con esto de Rosa Paz. En Estados Unidos hay toda una consternación por la muerte de los 19 niños. ¿Cuántos niños mueren en Venezuela por falta de tratamiento médico? Por ejemplo, lo del cáncer. Vayan a JM de los Ríos esperando un órgano, una donación de un órgano. Vayan a ver cuántos niños mueren en Venezuela por falta de alimento, por desnutrición. Bueno, vean el caso de Rosa Paz. ¿Cuánta gente muere en los hospitales? Porque no hay nada en los hospitales. Ni siquiera en los CDI. Lo que pasa es que en los CDI no hablan. Tras bastidores se quejan. Hasta los médicos cubanos se quejan. Tras bastidores. Pero cuando llega la prensa no se atreven a hablar porque saben que van presos. Se habla. Esta es la mejor señal de que en Venezuela estamos en un régimen no democrático. Ese diálogo es una falsa, es una mentira. Porque esos políticos primero tienen que legitimarse, conectarse con la gente, interpretar a la gente. Casos como el de Rosa Paz no puede quedar impune. Y así como ese caso, hay varios, hay varios. En estos días denunciamos uno del hospital Coromoto. Gracias a Dios en el Coromoto lo atendieron. Pero ¿por qué el señor, por qué el señor tuvo que armar una alaraca para que lo atendieran? Un trabajador petrolero. Imagínense ustedes, Tarek Payaso de la ISAMI. Tuvo que armar una alaraca para que lo atendieran en un hospital creado por la industria. Si no, no lo hubieran atendido. Ojalá el fiscal general de la república establezca la responsabilidad. ¿Por qué no había nada en el Noriega? ¿Por qué tuvieron que ayudarle y meterle la mano, lamentablemente, muy tarde, la gobernación y el alcalde de San Francisco? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir Rosa? Además de la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si en ese hospital, como debe ser, hubiese todos los medicamentos, los equipos? Ella no hubiera estado en una habitación a alta temperatura contaminándose más. Entonces, señores, murió la muchacha. Lo dijimos. Estaba, no estaba fuera de peligro. La hemoglobina le llegó a seis y finalmente, pues, está allá arriba en el cielo. No tengo duda de que está arriba en el cielo con el Padre Celestial. Padre, te pido, estoy haciendo una oración en silencio por Rosa Paz y a su padre, a su familia, conformidad. Pero no nos quedemos callados. No callemos. El que calla una injusticia es cómplice. Usted desde su casa, desde un medio de comunicación, en una actividad, tiene que denunciar esto. ¿Hasta cuándo se dan casos como el de Rosa Paz? ¿Hasta cuándo? Señores, partimos pantalla para ver las noticias de hoy. Bueno, vean, les voy a mostrar esto. Vean ustedes, ya van a ver ustedes el payaso este de papi, papi. Ya van a ver lo que dice el payaso este de papi, papi. Déjenme ver si lo localizo acá. Aquí está, creo que este es. No, este no es. Lo estoy buscando. Oye, ya va. No lo localizo. Le quería mostrar el video que hizo el payaso de papi, papi. Para que ustedes vean el doble discurso de Nicolás. Es puro doble discurso, señores. Puro doble discurso. Ah, aquí está. Bueno, autoridades hospitalarias prohíben solicitar insumos a pacientes tras anuncio de Nicolás Maduro. Es decir, usted llega a un hospital, no hay un equipo, no hay un medicamento, usted no lo puede pedir. O sea, el médico le dice al paciente. O sea, si el médico no tiene gasa o no tiene medicamento, tiene que dejar morir a la persona, no lo puede pedir. Miren, miren esto. Se los voy a colocar aquí. Hay una preocupación muy grande en la salud, presidente. El funcionamiento de los hospitales. Como cuando una persona humilde va a un hospital público y le piden un kit de operación, lo que es una grosería, presidente. Le piden... Al pueblo le piden, imagínense, los guantes, el tapabocas, el gorro, la bata, los forros de los zapatos y ni por decirle que le piden el macrogotero, la no sé qué, el litro de alcohol, los bisturí, todos los antipatriotos. Mira, ridículo, payaso, estúpido, antipatriota. ¿Sabe por qué la gente, los médicos piden eso? Porque no lo tienen ellos. Y si no, el paciente se muere como ha pasado. Ahí está el caso de Rosa Paz. Yo no sé cómo se puede ser tan imbécil, tan estúpido. Es que ese tipo me lo encuentro yo, miren, y como decía el show Maracucho, le meto una esperna acá. Qué falta de respeto con la gente. Mete a tu esposita en un hospital para que vea lo que es bueno, lo que no hay. No hay nada, porque hasta malos sueldos ganan los médicos. Entonces, ¿qué van a hacer los médicos y los enfermeros? Dejar morir a la gente. ¿Qué van a hacer? Dejar morir a la gente. No hay nada. Eso es señal de que en los hospitales no hay nada. O sea, salvo cuando vienen las cámaras, cuando tienen que empantallar. Ahí sí, ahí sí aparece todo. Ahí sí aparece todo. En estos días estaba viendo un video de cómo Rosales encontró el materno cuatricentenario. Vayan a ver ustedes eso. Eso parece la casa del horror. El paseo ese que uno daba antes cuando llegaban algunos parques de atracciones a Venezuela. Bueno, ahora lo mejor vuelve porque ahora hay puro dólar. Venezuela mejorado. Qué payaso de hombre. Este ladrón de papi, papi. Porque ese es uno de los que le vendía armas a los malandros en la cota 900. Dios, dame paciencia, señor. Dame paciencia. Bueno, y en otras informaciones. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina